Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuco con Mosca hoy día solicitud de un forero del foro pescando con mosca.cl les voy a mostrar como utilizar un estirador de líder un estirador de líder hay de distintas formas y tipos el único que tengo yo es este pero normalmente son de cuero y este en particular tiene una especie de goma rígida la estirar líder se puede hacer con la mano sin embargo hay que ganar cierta destreza porque la fricción hace que se caliente y muchas veces uno termina quemándose los dedos y es por eso que existen estos estiradores de líder los líderes cuando están en el carrete o recién salieron del paquete esta normalmente parece en colas de chancho ¿Cierto? y lo que uno hace es pasar el líder a través de los ambos pedazos de cuero afirmar con la mano y tirar hay que aplicar cierta presión pero uno va tirando y el líder se va estirando hasta que finalmente queda si se fijan ahora perdí la mayoría de las curvas si todavía queda un poco doblado con algunas curvas se puede aplicar de nuevo o quiere decir que aplique muy poca presión pero uno lo puede volver a pasar de la que ando se va estirando el líder hay... quería mostrarles algo que es parecido a un estirador de líderes porque si lo tienen no saben para lo que es esta en realidad no es para estirar el líder sino que es para secar la mosca voy a hacer un capitulo sobre como secar la mosca para que lo vean en el siguiente video pero normalmente y para que lo tengan para que esté despejada la duda un estirador de líderes son de esta forma normalmente de cuero y si es que uno no tiene o uno no quiere comprarse uno y tiene algún pedacito de cuero por ahí y... más bien lo pueden utilizar y armarse su propio estirador de líderes espero que este mini manual de como utilizar un estirador de líderes les haya sido de utilidad si les gustó denle like al video compartanlo con sus amigos no olviden suscribirse al canal así que cada vez que haga un video y lo suba les va a llegar un mensaje por correo avisándoles que hay un video nuevo será entonces hasta una próxima oportunidad